Hola amigos de la FariTienda Hoy os traigo un invento más útil que la chancla voladora en manos de una abuela cabreada De los creadores de Tenedocito hoy os traemos Toalla Estás más frío que el corazón de esa amiga que te ha dejado una friendzone Toalla ¿Necesitas un arma letal? Toalla Oh no, un tío loco con una pistola te va a disparar Tranquilo, toalla Muchos pensarán que todo esto es imposible que hemos inventado solo para ganar unas perrillas Pero para eso hemos traído al aclamado, al famoso, al puto amo, Profesor Profesoncius Para que nos explique unas vainas acerca de nuestro increíble objeto Desde las altas esferas hemos estado trabajando durante años Tres, seis, cinco días durante ellos Para traeros al mercado Este genial invento digno de la más avanzada tecnología Antes pensábamos en la existencia de este objeto Y ni locos creíamos que pudiera llegar a ser realidad Y ahora mira, está al alcance de la mano de cualquiera Pero literalmente, mira Aquí tengo una al alcance de la mano Así es, querido profesor No podías haber dado más en el clavo Que no, ahora verás Justo en el centro Madre mía, Blamón hermoso Cuando piensas que ya lo has visto todo Vas y te sorprendes una vez más Como con nuestra toalla ¡Toalla! Tenemos absolutamente de todos los tamaños y tipos Grandes, pequeñas, húmedas Con forma de botella Invisibles Tan grandes que no caben en el plano ¿Qué dices? Eh, nada ¿Qué, qué, 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 qué no nos crees? No, 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 si yo no Pues hablemos con los consumidores de toalla Para que puedas verificarlo por ti mismo Usar eso ha sido la mejor experiencia de mi vida Eh, yo le daría 50 puntos a Grifit Y luego a esa toalla Hola, sí, soy yo, Narcex Hola, yo, Narcex Y eso es una toalla Y es que es una toalla Y me da igual Narcex yo Porque, porque todo me da igual O sea, soy yo, Narcex Mucho mejor que echar un polvo Sí, asegurado Si murieres y seguro Mejor que echar un polvo No diré nada Harry Potter, Harry, ¿dónde estás? Quiero que pruebes este utensilio Hola, sí, sigo aquí Pero me voy Porque todo me da igual Ojo, soy yo No diré nada Pero hay tus labios sellados Necesitamos que lo digas Que no diré nada Llama ahora para adquirir tu toalla Pero un momento Porque eso no es todo Porque si llamas ahora mismo Haces un butterflip Te comes un huevo Te dejas crecer unicejo Con la compra de una toalla Te llevas Una toalla más pequeña Llama ahora Llama ahora Llama ahora Pero no todos a la vez Que solamente tenemos Dos toallas más pequeñas Y bueno Como si no las tuviéramos Porque antes Me ha dado un apretón No había papel higiénico Y... Ha habido que hacer fantasía Llama ahora Y... Ya... ¡Gracias!